Ataca al soldado. Decapítalo. Bien. Otra vez. Una cuerda no es un arma. ¿Quisieras un arma diferente? De pie. Ve. Ataca al soldado. Decapítalo. Le pido perdón. No te disculpes. Hazlo. Entrena con la cuerda primero. Oye, Zetze. ¿Quién es Zetze? Tú, una mosquita. Vas zumbando a toda velocidad. Pero no sabes hacia dónde quieres ir. Necesitamos guerreras listas. Las bobas mueren rápido. Yo no soy boba. Demuéstramelo. Debes entrenar diferente. Las prácticas son un juego. Son divertidas. Igual que cuando eras niña. No me dejaban jugar. Me obligaban a trabajar. Qué historia tan triste. Tú no sabes nada. No. Cuando tenía 14 años, mi madre puso un letrero que se vendía a mi virginidad. El primer hombre llegó y le grité a mi madre, pero ella no vino. El segundo hombre llegó y mis lágrimas no le gustaron y me golpeó. El tercer hombre llegó y lo quemé con un carbón. Tu familia fue cruel. Igual que mi madre. Eso basta para hacerte llorar. Pero es mejor reírse. ¿Sí? Ya tienes una nueva familia. Reclutas, las prepararé para la prueba final. Demostrarán sus habilidades de batalla frente al rey. Las que pasen la prueba se convertirán en agoji. Y las que fallen se irán del palacio y nunca volverán. ¡Ay, qué vergüenza! Así te van a atrapar lo suyo. Te colgarán de los pies y te degollarán. ¡Usa los pies y camina! ¡Ponte de pie! Estás esperando a que te maten. ¿Les enseño a cocinar? Están cortando un cuerpo, no una batata. ¡Ataquen con ganas! ¿Listas? ¡Fuego! ¡Gáñala, Ode! ¡Levásate! ¡Kawi, un perezoso no es tan lento! ¡Sí, eso! ¡Jug Nido! ¡Jug Nido, Joggi! ¡Jug Nido! ¡Jug Nido, Joggi! ¡Jug Nido, Joggi! ¡Muchas gracias! Fumbe, enséñame a hacer el nudo. Jamás. Es lo único que hago mejor que tú. Ode, ¿ya oíste? ¿Pero no viste a Izogi? Con la daga aquí, quieta, no se movía. No le dolía. Oye, voy a ser como ella un día. Sí, mi amiga. Tan fuerte como ella. Si me apuñalas, yo te apuñalo. De revés. ¿Cuál de ustedes diseñó este truco? Todas serán castigadas. Fui yo. Fuimos todas. No. Yo nada más. Y pido perdón. Otra vez. Vuelvan a las barracas. No se necesitan rifles para usar la pólvora, solamente una chispa. ¿Te gustan los rifles? ¿Te gusta practicar con los hombres de la infantería? ¿Te veo coquetearles? ¿No está permitido? Tú sabes que no. ¿Por qué no? Los hombres soldados tienen esposas e hijos, pero las a Goyi no. ¿Le parece justo? ¿Eras igual de arrogante con tu familia? Con razón te dejaron aquí. Es usted la arrogante. Yo soy un general. Me lo he ganado. Tú no te has ganado nada. Debería expulsarte. No. He visto soldados morir porque no tenían disciplina. La vida fácil no las preparó para tener una vida aquí. Yo no tuve una vida fácil. ¡Komagoyi, niña! Yo no tuve una vida fácil. Por favor. Quiero vivir aquí con las otras. Quiero pelear por mi rey. Por favor. Tu llanto. No vale nada. Para ser una guerrera, debes matar tu llanto. Vete. 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 Gracias por ver el video.